Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. ¿Cómo ven ustedes todo esto que está sucediendo con la reforma energética y también con la reforma del campo? Pues muy agraviada, muy agraviante, perdón, para todos. Muchos pensarían que la reforma energética únicamente se va a basar en situaciones que te van a bajar el precio de la luz, que los combustibles. Al final de cuentas solamente son pantallas como para que todos los ciudadanos estén de acuerdos y es muy triste y lamentable, licenciada, que la mayoría de los ciudadanos nada más se dejen llevar por estas situaciones, que no investiguen más. Una de las cosas tan lacerantes de la reforma energética es, por ejemplo, si alguien tiene un predio, un rancho, una propiedad, y si, por ejemplo, de las empresas que están generando energía, como una de las tantas como es Bimbo o cualquier otra empresa particular, necesita pasar por, por ejemplo, tu terreno, tú le tienes que dar permiso. Parte de la reforma energética dice que tú tienes que darle las facilidades para que ellos estén en tu propiedad. Y tú dijeras, pues, ¿cómo crees? No, pues, es mi propiedad. Y si tú te, tú te, tú te, tú te niegas, el Estado te puede, te puede sancionar y si te ni sigues negando el Estado te puede expropiar. Entonces, son situaciones que la gente no sabe y yo, yo recomiendo a la ciudadanía, digo, tenemos al alcance el Internet, no solamente ocupen el Facebook ni cosas por el estilo que únicamente nos hacen distraernos de la realidad. Vean la situación, cómo está, y es muy lacerante. Imagínate, si ahorita la reforma energética ya está dañando a los campesinos y demás. Ahora imagínate, la reforma al campo viene muy, muy, muy triste. Hace unos meses yo estuve en la primera reunión, y lo más curioso es que solamente iban las grandes organizaciones y representantes de cada una de ellas. Pero algo muy curioso, siendo una reforma del campo, no había absolutamente ningún campesino, y es algo que nos dice que van a hacer otra vez leyes para dañar al campo y demás. Nosotros, la marcha que nosotros tuvimos hace dos días, que fue una de las más grandes desde el 2003, donde se acopiaron los más grandes representantes de las organizaciones campesinas, sindicales, como por ahí Francisco Hernández Juárez, por ahí como Max Correa de la Confederación de Campesina Cardenista, y nosotros y muchas otras más, como Logosem, Logoset, la más grande de todo el país, hizo que nos atendieran cinco secretarios de Estado, que el lunes vayamos otra vez a sentarnos con el secretario de Gobernación, del licenciado Miguel Ángel Osorio Ochón, con gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Energía y demás. Es muy lacerante, licenciada. Yo hago un llamado para que toda la gente ponga atención a todo esto, porque al final de cuentas creemos que nada más va a dañar a un solo grupo. No, es una laceración a toda la población. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se saque de las manos el corporativismo y los monopolios tienen que darse con muchas extensiones del campo. Ya hay muchos empresarios chinos que han estado comprando y están retando tierras. Y lo más triste es que no hay una regulación para los alimentos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cualquier gente del país, inversionista, puede venir por todos los granos de alimentos de México y llevárselos, y no se les puede decir nada. Ya lo dijo José Ángel Gurría hace tres años, por el secretario general de la OCDE. Si México no toma reglas serias en el campo, puede llegar a caer en una crisis alimentaria que le va a llevar más de diez años en salir. No hay, no hay, no hay, nosotros estamos exigiendo eso. Mucha gente puede pensar y decir, ah, pues los campesinos, pobrecitos. No, no, es una situación en general. Es una situación en general de toda la población de México. Al final de cuentas, ¿qué vas a hacer, licenciada, si el día de mañana tienes dinero y no tienes acceso a los alimentos? No hay alimento. Además, muchas organizaciones lo han estado difundiendo, pero muy poca gente realmente se mete en esto. Yo hago un llamado para que la gente ya ponga atención a lo que está pasando realmente en México. Que no crean en lo que dicen, nada más. La gente se la pasa en Facebook, se la pasa escuchando música, y no se da cuenta de la situación real, lo que nos están mintiendo nuestras autoridades, licenciada. Don Homero, además de esta mega marcha, ¿hay algunas otras acciones que van a llevar a cabo próximamente? Sí, nosotros vamos a estar reunidos con el gobierno federal de nuevo, ahí con el secretario de Gobernación, el día lunes, primero Dios, como a la una o dos de la tarde, y de ahí tenemos una organización el 4 de agosto, aquí en el distrito federal, y estamos esperando la Convención Nacional Campesina, que es al final de cuentas ese, se le llama Movimiento Campesino, que es donde estamos incluidos todos, y le pido a todas las asociaciones que dejen de estar ya de, únicamente de protagonistas que se pongan a trabajar, porque todo eso está pasando, licenciada, porque los ministros de organizaciones campesinas realmente no han hecho nada. Al final de cuentas lo único que buscan es proyectarse política y económicamente, y engañar a sus agremiados. Al final de cuentas, si nosotros vemos que, por ejemplo, organizaciones como la CNC, que se llevan mucho dinero, y el 60% de todos los programas a nivel nacional, ¿qué quiere decir? ¿Por qué está la situación así? Lo único que están haciendo es que no trabajan, y se están llevando todo el dinero. Entonces, ya basta, digo, además de cuentas los campesinos, todos los organismos, los productores de semillas, de maíz, de frijol, de avena, de frigo, cebada, de todo, son los responsables, deben de pedirles cuentas a sus representantes. Y ya basta de todo eso. Síganme, licenciada. ¿Tiene conocimiento del presupuesto que hay para el campo para este año? ¿Cuánto se lleva ejercido realmente en el campo mexicano? De hecho, el presidente de la República había anunciado 84 mil millones de pesos y los hizo, claro, de nuevo en San Luis Potosí o Aguascalientes, no mal recuerdo, hace como un mes, y nosotros le estamos pidiendo la reconfiguración, le estamos pidiendo la reconfiguración del presupuesto, que son 40 mil millones de pesos para el campo. Lo estamos haciendo de una manera, ya le entregamos un pliego petitorio hace dos días, donde se reconfigura y se tenga en cuenta el apoyo para los huertos familiares y para otros puntos de la economía del campo. También en la ciudad, ayer estuvimos desayunando con el jefe de gobierno del Instituto Federal, don Miguel Ángel Mancera, y ellos tienen un programa bastante bueno que nos van a invitar. Estuvo también el presidente Patricia Mercado, que es la secretaria de Trabajo y Provisión Social, el secretario de Gobernación, Serrano, donde están haciendo un programa bastante bueno para el Instituto Federal. Ojalá y lo copie el gobierno federal. Entonces, es lo que estamos pidiendo, licenciada. Y que todas las organizaciones... Viene también, se va a negociar, se va a... Hay un problema muy grave en el campo, licenciada. A la industria de la masa y la tortilla, muchas empresas harineras, las más grandes, que ya sabemos cuáles son, presuntamente, bueno, las CNC y empresarios de origen asiático, se están llevando mucho maíz del estado de Sinaloa. Hace unos días me tocó estar por allá. Y se están llevando mucho maíz. ¿Qué va a pasar, licenciada? Porque todos los productores le van a querer vender por un peso, 50 centavos, más caro a los extranjeros. ¿Y qué va a pasar con el desabasto del maíz? ¿Sí? Por ende, pudiera subir entonces el precio de la tortilla. Por lógica, la verdad es que a gente es de maíz. Cuando la gente ya no haya... No encuentre maíz, se va a tener desgraciadamente que ir por las harinas, que realmente no son nada saludables. ¿Y qué va a suceder? Cuando cree, precios se van a incrementar. Y más a ratito nos van a volver a echar la culpa a nosotros. ¿Qué va a pasar con el desabasto? Gracias.